bueno hola a todos pequeños manatíes espero que se encuentren muy bien y bueno tenemos datos les voy a mostrar primero y no me va a basar en esto esto es box office mojo le da 357 millones a ant man and the wasp y tenemos the numbers que le está dando muchísimo menos le está dando 225 millones yo me voy a basar hace tiempo me estoy basando en the numbers yo traje cuando fue no me creo que película fue que me dio también una diferencia si fue black adam desde black adam yo no me estoy basando en box office mojo porque varias veces ya ha demostrado números que no son ciertos ya sea por errores en el conteo estuve esperando a ver si esto ha cambiado y veo que no que no cambia no sé si tendrán algún mercado más pero bueno nos enteraremos después y bueno quería mostrarles un poco lo que viene diciendo la gente de digamos del paraeti por ejemplo ya que estamos por acá que dice que tiene una gran taquilla debut de 104 millones no es nada despreciable 104 millones en taquilla nacional no es tan grande como otras taquillas estaba escuchando un poco los la gente digamos que maneja los números de cine y tor por ejemplo estaba ganando globalmente no los 300 millones y unos 140 o 130 y pico de millones digamos en el en la apertura domésticamente pero también hay que decir que armán no es un personaje tan conocido no ni ni que tire tanto aunque esta película en particular tiene al villano de lo que va a ser esta fase no la fase la como era de destini saga o de can saga no me acuerdo la verdad ni me acuerdo el nombre de la saga con eso les digo todo bueno esto son datos que han salido supuestamente digamos datos oficiales está bien que están diciendo de que el de numbers son los números correctos estar box office para aparentemente no lo es aparentemente yo hasta que tenga otro dato me va a basar en eso recordó 110 millones en la taquilla nacional superando las expectativas y anotando por mucho el mejor fin de semana de estreno en la diminuta trilogía de marvel se espera que las aventuras superhéroes protagonizadas por paul ruth y evangeline lilly como los héroes titulares recaude 118 millones o 120 millones de 4 mil 345 cines no es menor ese dato porque digo saber que es el promedio no es ni más ni menos norteamericano para el día del presidente el lunes es el primer estreno nacional de 100 millones de 2023 y la película sumó 121 millones en la taquilla internacional elevando globalmente a 225 millones cuanto mañana estuvo a la altura de las expectativas en china recaudando 19.2 millones de dólares no esta película también se estrenó en china hace un fracaso en ese en esa área pero a ver es una película de 250 millones que se ha junto 225 en tres días bueno vamos a ver si logrará recaudar internacionalmente nacionalmente 250 al lunes bueno podríamos decir que mínimo el costo de la película estaría cubierto ahora faltaría un gasto de de promoción que se está hablando que es mucho dinero porque se hizo promoción del super bowl hay gente que dice que esto para quedar en tablas tiene que juntar 600 millones yo desconozco pero voy a tomar si salió 250 millones voy a tomar 500 millones mínimo para para digamos en tablas y de ahí en adelante va a ser todo ganancia eso es lo que yo voy a tomar ya que el super bowl es caro pero bueno pueden si quieren le agregan 50 millones me parece 600 millones para esta película plantear con el tema del super bowl capaz que demasiado pero ustedes comenten mene ant man es el primer éxito de taquilla nuevo de hollywood en 2023 dice el director ejecutivo de imax señala que 24 millones provinieron de las pantallas de formato premium de la compañía la tercera parte obtuvo las peores críticas de la serie y algunas de las más duras en todo el universo cinematográfico de marvel cuanto manía de un gran salto con respecto a sus predecesores superando las aperturas de ant man en 57 millones y la secuela eso del 2015 y la secuela de 2018 de 76 millones el sentimiento crítico rara vez importa para los primeros fines de semana y bueno a ver dice que habla un poco de las reseñas y los puntajes de la audiencia que son suaves pero es un excelente negocio un gran paso adelante dice de vida gros no bien o sea aparentemente están ganando todos lo cual está bastante bien y bueno cuál es el futuro para esto no les voy a mostrar primero acá que quiero que ustedes más o menos se vayan adecuando sobre todo lo que sean nuevos en el canal y no sepan cómo cómo analizamos las películas esto es una línea que estaba tratando de marcar cuál va a ser la tendencia no de acá se va a dividir en dos líneas no superior e inferior si mal no recuerdo son desvíos estándar por lo que no es una especie campana de bell lo que hace en donde si queda dentro del área un área que va a estar del color de esta línea un poco más clarito si si la línea digamos de ganancia queda dentro de esa campana es lo esperado para la película lo cual significa tiene un rango promedio si es superior significa que supera las estimaciones y por ende anda mejor de lo esperado y si queda por debajo es lo que se le dice under performance o una mala performance de la de la película está bien hay que esperar mañana capaz que ya tenemos un poco lo que son las estimaciones yo me baso mucho en el tema de las estimaciones para ver ahora una película hasta qué punto es buena o no porque cuál es el pronóstico sin estas estimaciones que por eso que yo lo expliqué escuchando un poco la gente del mercado sobre todo del mercado tanto nacional en eeuu como internacional una de las cosas que están planteando es que china ha tenido baja performance y no creen que mejore que sería el gran motor para esto y lo segundo que está marcando es el gran porcentaje de caída que hay de un fin de semana del otro en las películas de marvel y esos son los dos factores que pueden afectar esta película las críticas en principio no son malas está en 84 por ciento de la audiencia y un 47 por ciento del tomatómetro lo cual no está mal la crítica como ven decía el artículo de baratti que había sido muy suave pero un 84 por ciento es una muy buena nota por parte de la crítica de hecho me sorprende porque como película no me parece buena pero para ti plantea de que sí de que es demasiado suave para lo que las notas que se le dan al mcu creo que las notas del mcu y lo he dicho siempre están demasiado sobrevaloradas las películas son hay películas que son buenas pero tampoco son 90 creo que están en este rango 11 8 8 y medio de 10 puede ser pero de ahí a un 9 8 y medio pondría soldado el invierno por ejemplo pero no 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 9 no de ninguna creo que el promedio de marvel está en un 7 me da la impresión de que estaría por ahí no considerando películas como por ejemplo el padrino que tiene un 90 yo no voy a comparar con el padrino y si me lo vas a comparar en la o sea sin diferente en la misma categoría y bueno te tengo que decir que es más película un padrino que una vencer una vencer es más espectáculo más acción más digamos entretenimiento puro y duro y el padrino es más un drama o sea es más este desarrollo de de personajes pero bueno me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto a ver qué creen esto va para arriba va para abajo recaudará lo necesario para hacer una película rentable al menos para disney o por el contrario esto va a hundirse en la más absoluta miseria si tengo que adivinar y si me baso en un poco lo que se viene hablando y muchas de esas cosas realmente las he visto en muchas producciones marvel muy probable que esto tenga una caída de cuánto en el mejor de los casos en un 60 a 65 por ciento calculo pero va a depender mucho el boca a boca y ahí es donde marvel por lo general pierde y pierde a lo grande y me daría lástima porque me gusta por ruth pero la realidad es que esta película es un es caótica pero bueno si la vieron la película comenten que les pareció les gustó no les gustó les parece que el 84 por ciento está bien les parece que no y sobre todo qué opinan de la estimación a futuro esta película hacer un éxito un fracaso o va a hacer algo normal que va a juntar dinero y y poco más en realidad va a pasar sin pena ni gloria como otro producto para comer y después olvidarse dejen lo que opinen en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto